Para el asambleísta Mauricio Proaño es necesario cumplir con los reglamentos que pide la coordinación de formación de Alianza País, con la conformación de los planes de gobiernos parroquiales y cantonales, que son los parámetros que se deben regir los candidatos para las próximas elecciones. Bueno, una de las partes de los reglamentos y del instructivo que se hace para elecciones es que se haga de manera participativa los planes parroquiales y también luego un plan cantonal. En este momento lo que se convocó es para realizar los planes parroquiales y todavía para la próxima semana viene ya una reunión más grande, todo el cantón, para validar los planes y poner cosas que tienen que ajustarse para ese ser el plan para los candidatos que van a ser de Alianza País para la alcaldía. Bueno, para las próximas elecciones, ¿cómo está Alianza País? Bueno, está organizado, tenemos como siempre cerca de elecciones aparece gente que no ha estado en Alianza País, pero tenemos muy identificados, tenemos gente ya, tenemos propuestas de candidatos, no vamos a indicar todavía, pero son personas que han estado militando y creo que se merecen, los que militan, se merecen también tener estas dignidades que sí pueden lograr. Entonces, en ese plano nosotros todavía no podemos decir quién es, pero ya se va avizorando gente que puede ir para la alcaldía. No creo que no van a pasar de dos personas como propuestas de candidatos de Alianza País. Gracias. Gracias. Gracias.